¡Pasán! ¡Pasán! ¡Rapidecita! ¡Michi! ¡Michi! ¡Vamos hermano! ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Qué pasa? Vamos,常 por zarabu. ¿Qué pasa? Salto. Claro. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Apoyo, Panda! ¡Duane! ¡Duane, Duane! ¡Duane, Guillo! ¡Venga! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Date vuelta! ¡Vamos, Chillo Azul! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga, rápido! ¡Date, comelez! ¡Gracias! ¡Vamos, Jarono! ¡Fueros, Juanito! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Brazos! ¡Bien! ¡Bien! Tenia que le ponga la cancion de Rampo Mugrioso Derecho y fuga Muy bien, se entreguen Panchi Bien Pancho ¡Emiliado! ¡Emiliado! Hat-trick de Pancho Hat-trick de Pancho Álvarez ¿Qué? Tras Tras ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ah, yo sé ¿Qué está haciendo ahí? ¡Ven! ¡Agua! ¡Agua! Bien, Araya ¡Bien! ¿Bien? Muy complicado, gracias ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nora! ¡Bien! Bien, Nora ¿Tú estás troncido ahí? ¿Cómo te viste, Cheyca? ¿Apenas te agarra? ¡Ey, salón, van así conectado al costado! Apenas, apenas distado, da dos pasos. Gracias, Fernando. ¡Apenas distrado! ¡Difernando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Dale, vamos! ¡No, no, no! ¡Se levanta la batería y asculta! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, listo, perfecto! ¡Si entró y asculta! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Petejo, petejo! ¡Arriba! ¡Mucho! 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 ¡Bien! 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 ¡Duro, duro ahí duro! ¡Bien! 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 ¡Bien!